Muy buenas chavales, ¿qué pasa? Bueno, por fin os traigo a BTA, ¿eh? Me lo habéis pedido... Yo no sé para qué pedí a este Ruina, tío, que esto es bajar de los likes... Madre mía, de hecho el último Rap Cruise que subí mencionaba al próximo rapero que os gustaría que invitase ¿Cuántas notificaciones te llegaron? Yo qué sé, tío, me compré otro móvil, tío Se reventó, bueno... Tú tenías estupillado en plan, ¿pero esto qué es, no? Dijo, ¿esto qué, tío? Me han hecho la típica broma de insultar putos zanahorios, cabrones Digo, ya está, me han tirado aquí, pero nada, nada, guay, tío Y bueno, ya para hablar con él, digo, tío, la gente está deseando una colaboración, a ver si te animas Sí, el ufo, tal, y bueno... A mi barrio, tío, a mis dominios, tío Ahí está, así que bueno, vamos a hacer una pequeña entrevista Y bueno, primero, preséntate como tú quieras Que son los primeros raperos que quieren joderme, no saben hacer los dos guapos Ya sabes, hermano, que vengo a acelero Porque los rappers que quieren venir conmigo hoy me comen los huevos Porque en esta puta ciudad he venido para quedar el primero ¡Vamos, unicuero! Pues nada, chavales, yo soy Alfon, en verdad, coño, ni metida ni pollas Yo soy Alfon, tío, bueno Y los que me conocéis por lo que viene siendo el rap o el freestyle en general Me conoceréis como BTA Y nada, chavales, pues eso Soy un chaval pelirrojo que rapea y se lo pasa guay Yo estoy en la zona Me vas a hablar de calle y mi estilo se apisona Si no me habla de calle o no me habla de droga Tiene menos sangre que la mochila de Dora la Exploradora ¡Vaya puta violación! Y lo de BTA es por... Bueno, lo de BTA es graciosísimo, tío Mira, tú sabes que, coño Dentro de lo que viene siendo el mundo del rap Bueno, o del hip hop en general Los B-Boys, no, tanto MC, Breaker, tal Tienen un AK, ¿no? Un EKJ Almos Noah, ¿no? Lo que viene siendo el mote, ¿no? Bueno, me estoy enrollando mucho Es lo más artístico Claro, básicamente Y el mío es BTA, pero el significado es muy gracioso, ¿sabes? Que tiene un significado Que no es porque dije esto, está guapo Mira, bueno, la gente lo explica alguna que otra vez Pero bueno, lo explico otra vez En verdad era Beta, ¿no? De Betadine por el pelo Porque... Escúchame, porque Mis colegas en el barrio cada uno teníamos un mote, ¿no? Estaba el Bubu, el Chihuaca Cada uno tenía su mote Y yo era el Beta, ¿sabes? El Betadine, para no poner zanahoria Que era muy típico, ¿no? Y entonces La primera vez que saco un tema Me puse de nombre Alfa, ¿no? Pero pensé Tío, me tengo que ir poniendo un nombre No sé qué Algo más... Claro, y en la primera batalla que monté Mis colegas me hicieron la jugada Y me pusieron Beta Y dije yo, cabrones, ¿cómo me voy a poner eso? No sé qué ¿Sabes? Yo lo veía en plan hasta absurdo Que sí, que sí Y me llamaron Beta, no sé qué Y... Pote, ese día Y en verdad se escribía B-E-T-A ¿No? En plan una B, una E Pero me acuerdo que lo busqué Y había como un rapero árabe O no sé Alguien lo tenía puesto Y dije, guau Es que si lo tienes no me lo voy a poner Y pensé, tío Pues si quito la E se pronuncia igual En verdad Si le pongo un guión en medio Y dije, eh, B-T-A Y hay gente que me llama Beta Otros B-T-A Y ya la gente, pues como quieran, tío Ya... Qué guapo, tío Si eres tú el primero que lo dice, bro Si digo uno más uno Decid falso con peón Uno más uno Dime científico ¿Aprendiste la lección? ¡Toma! Ahí la tienes, gilipollas, loco Tranquilo, ya lo salgo Míralo, escúchalo, parguera Me he caído Como se está cayendo Su puta carrera ¡No! Bueno, la primera vez ¿Cuándo empezaste y por qué? A rapear y a hacer... Sí, en el Mundial, fijo Yo creo que como casi todo, en verdad En el barrio con mis colegas Pues empezamos... Empezamos a rapear tal, ¿no? Me empezaron a enseñar temas Sobre todo de... Como influencia en cuanto a canciones Y W, ¿no? Eso es lo que más hemos influenciado en España Y después mis colegas, pues me enseñaron La primera batalla que vi Que fue Zatu contra Baja, ¿no? En 2005 Que eso tiene más años loco Que la tumba de tu tancamón, ¿sabes? Y empezamos... Escucha, y ya a partir de ahí Pues empezamos a rapear Y algunos dejaron de rapear Y yo pues seguí Después me he hecho colegas que rapean Y más que nada a partir de ahí, ¿sabes? Desde el principio me gustó mucho Y me friqué Y aquí estamos De ahí viene, ¿verdad? Y me queda 10 para matarle Para decirle que yo soy el mejor compadre Que te tira Que da puta parrafada Que te coja Que te baja Que te pone el estilazo Pa' que arde Míralo, niñado Cómo tengo cada estilo Que te viene ya de nuevo Ahora soy yo, Kahn El que te enseña el truco nuevo ¡Tiempo! Bueno, la siguiente pregunta Es que te ha supuesto el hip hop No a nivel económico de eventos Sino a nivel personal Valores Realmente económico Nunca... Nunca lo busco por eso Porque el run Creo... Bueno, ahora sí es verdad Que a la gente le está gustando más Tanto el free como las batallas Y los temas y tal Y me alegra bastante La verdad Pero sí que es verdad Que el rap o el hip hop Ha sido una cultura más marginal Siempre que no ha dado... Coño, los medios nunca Se han decantado por el rap Yo creo que cualquier cosa urbana Ahora mismo está creciendo Pero... Entonces económicamente Sí que es verdad Que ahora salen eventos Va algo mejor Pero que... Por eso tampoco Más que yo sigo siendo igual ¿Sabes? Sigo siendo... Vivo viviendo... Vivo viviendo la misma casa En el mismo barrio Lleno de junkies Y todo igual Pero nada, guay Pero en cuanto a nivel personal Pues en verdad mi vida Tío Porque he conocido muchísima gente Muchos de mis mejores amigos Son... A partir del hip hop Y después también los viajes Yo me he viajado a toda España Gracias al rap En verdad O al hip hop En general Tío Pero ya no solo digo Viajar de que yo vaya en eventos Sino de yo ir con mis colegas A ver un evento ¿Sabes? O de ir a conciertos De... Bueno, todo en general Entonces digamos que Es que ha sido el 70% de mi vida Y de mi forma de pensar también De las canciones que me han influenciado De la vivencia que he tenido Todo Vaya Tengo mil anécdotas Y en verdad Eso es el 70% de mí Tío Y tío Y tío Ahora Una cosilla Que yo estoy viendo aquí Aquí vienes tú Te metes en mi barrio Empiezas a hacerle preguntas Al puto Beto Hermano Me saca aquí Y yo que no te puedo preguntar nada ¿O qué tío? ¿Que no ha doble entrevista? Sí tío Doble entrevista Chavales Se cambia aquí la jornada Pero tú te has informado de mí O algo Es que yo a ti te he estudiado Para poder hacer entrevistas Sí tío Bueno yo soy freestyler Se supone Te lo improviso Venga venga Pues improvísame Bueno chavales Yo también quiero saber Así que dime tío Tú como empezaste Lo que viene siendo El mundo del parkour Y de todo lo que viene siendo Vale pues yo empecé Porque es algo Que tú lo ves por la calle Y llama mucho la atención Entonces es como que Lo ves y te gusta Pero no te ves preparado Entonces yo empecé Siendo más un cámara Grabado con el móvil De un megapixel De hace 12 años Y yo me iba Y lo veía en el móvil Y me emocionaba Y pues no sé Empecé a probar Poquito a poco Poquito a poco Y no sé Pasaron los años Que a mí me gustaron Cada vez me gustaba más Y más Y más entrenamiento Y que llegase el fin de semana Y estaba emocionado Por querer levantarme Y entrenar Y pues bueno Ya han pasado 11 o 12 años Y pues nada tío 12 años llevo ya Y vamos Hasta que el cuerpo aguante No la diferencia Es que él madruga tío Yo me quedo dormido Que yo madrugo A ver bueno Si no preguntarle a Ray-Ban tío Que los andaluces Solo sopamos tío Hostia el puto Ray- ¿El Ray-Ban es aquí? Yo que sé Es de donde está la abuela Donde haya abuela Va a haber un Ray-Ban Es que ahí la gente La gente me ha pedido Que traiga el Ray-Ban tío Te amo No es así ¿no? La gente me ha pedido El Ray-Ban tío Puedes traerlo Pero tus familiares Que tengan más de 60 años Déjalo en casa No lo haces No, no Muy buena gente El Ray-Ban tío Pues eso loco Vale La siguiente pregunta Espera, espera Ah, pero tienes otra Claro, claro Ah, bueno, venga Bueno, igual que me has preguntado Bueno, si no pasa Dime, dime, dime Igual que me has preguntado eso También, nada Quería saber cómo ha cambiado el parkour Tu vida en ti Igual que yo te he explicado Cómo ha cambiado el giljodos Es que yo creo que tú ya tenemos Muchas cosas en común realmente Ya, el color de pelo no, chaval Porque el parkour Siempre se ha visto como algo marginal Algo de gente que no estudia De macarra De sinvergüenzas De chorizo Y no sé Han pasado los años Cada vez más gente salta Más gente lo ve Eventos Programas de televisión y tal Venidse, hombre Que estáis ahí Que estáis ahí, chavales Que he visto ahí Sí, sin problema Sin problema Ahí Muchas gracias, chavales Un placer Un saludo Gracias, tío Gracias, tío Gracias, tío La máquina, eh Gracias Venga, cuidarse ¿Cuál es la batalla De la que me orgulloso estés? De la que diga Dios, me la he sacado O si tengo que elegir La que mejor lo he hecho Yo creo Que sería la de Con zasco de pareja Contra Connie Chuty Pero el veta te ejecuta Te metes con sus dientes Eso no es bruta Este entra de mancho Ciente, hijo de puta Pero tú la harías tan larga Que da la vuelta al mundo Y choca con tu nuca Por dos razones Primero porque Con zasco estaba súper cómodo Y después era contra Coño, yo creo que De los dos mejores de España Realmente, ¿no? Y en ese momento Escones venía de ganar la Mundial Chuty de quedar segundo de España Y de hacer un papelón Y sobre todo también porque Era una batalla muy larga Y el nivel fue constante Creo que no bajamos ninguno El nivel Y ya no solo por mí Sino por mis compañeros Que creo que también dieron un nivel Y como nivel general Creo que los cuatro Ese día lo hicimos muy bien Entonces me quedaría con esa Por eso Porque los cuatro lo hicimos mejor Y porque Porque también Para la duración de la batalla Fue constante el nivel, ¿no? Entonces vaya ojo tuve Porque fue la primera batalla Que vi tuya Si Tuve un ojo Después hay más Pero ya te digo Por ejemplo Si hablas de Rebo Te podría decir La batalla contra Chuty Lo que pasa es que Esa batalla es una batalla Estándar, ¿no? De cuatro minutos Te podría decir Yo sé En batallas de calle, ¿no? Pero esas son batallas De cuatro minutos Tres Pero una batalla tan larga De media hora Normal es que baje el nivel Pero como nos nutriamos Uno de los otros Pues al final Lo llevamos para adelante guay Y aunque fue larga la batalla Creo que no se hace larga Y tío, ¿tú cuál ha sido La ciudad donde más te ha gustado Hacer parkour? O sea, la ciudad que te ha dicho Buah, esta ciudad tiene Para hacer lo que yo hago Es que realmente También porque yo creo que La que ahora me gusta es Almería Claro Porque yo creo que Porque, por ejemplo Donde yo vivo Gracias por culpa de la crisis Hay un montón de obras A medio construir Entonces a mí me gusta Saltar entre edificios Y tal Y claro, estar rodeado De ese entorno Pues como que yo me he adaptado A hacer el salto de ese tipo Entonces yo me siento Claro, claro Es decir, yo me siento muy cómodo En esa zona Y a lo mejor Si por ejemplo La gente Te reconoce también Sí, claro Si España entera Con el tema del parkour Igual que tú te recorres con el rap Yo con el parkour igual O sea, que buena Tanto como eventos Como por gusto De hecho ahora En agosto voy a hacer un tour por España Por gusto Me acojo el coche Hago quedado en cada ciudad Conozco a la gente En cada ciudad Dale Y se lia Claro, tío Pues si viene a Málaga Ya sabe, loco Que hay cierto que a mí El gitano No os callas de una, tío Buah, estaría guapísimo, tío Bueno, la final De Red Bull de Málaga Este año La gente ha hecho muchos comentarios Y tal Quiero que La final con Blanc Que la comento un poquillo Sobre tu punto de vista Vale, pues La regional en general Guay Y bueno, Blanc Que decide Coño Un chaval Con un nivelazo Que puede ganarle a cualquiera Yo lo voy a dejar claro Me he plantado en la final Pavo Y no me he cagado Me dijeron Que venía el mejor De Málaga Pavo Lo que no me dijeron Es que venía de jurado Venía de jurado Pero no estás al mando Hablar de Málaga Yo aquí te estoy reventando Querías tener el trono Y estar al mando Pero estás en la boca del lobo Y te está masticando Y te está masticando Y nada En cuanto a la final Yo pienso Bueno, hablo más del directo Vale Pienso que Había, no Se había acabado un minuto De un tema, no Y después fue la sangre ¿Qué pasa? Que la gente Durante todo el día Quería, no Quería sangre No quería Y batalla, batalla Y es verdad Que a la ronda de sangre Pienso que se le dio más peso ¿No? Entonces Teniendo en cuenta eso Si a la ronda de sangre Se le dio más peso Sí creo que ganó bien Pero yo quería réplica En el momento O sea, de hecho Se lo dije a Blon Y él me lo dijo a mí Que queríamos una réplica Para seguir rapeando No por nada ¿Qué pasa? Que los dos vamos a la nacional directamente Así que tampoco creo que sea relevante Ya te digo Tampoco votamos nosotros ¿Sabes? Yo no creo que fuera injusto En verdad Sinceramente Pero sí que pienso que una réplica Habría estado guay En verdad ¿Sabes? Yo quería réplica En la final Nuevamente se ha dado réplica ¿No? Sí, yo quería réplica Pero también entiendo Que me la hayan dado Si le damos más peso a la sangre ¿No? Porque es verdad Que la ronda temática esa Tampoco daba mucho de sí Y tampoco creo que Después de un día entero A temática Si la gente esperaba sangre En directo como que se volvieron Se notaba la gente muy ansiosa Por la sangre ¿Cuál es tu punto fuerte Y tu punto débil? Dentro del free De los detalles De todo Bueno Si era alérgico a una verdura Tampoco No, hombre A la zanahoria no Joder Seguro que he dicho verdura Porque decía algo Que bueno Yo sé que al cerbero Mi estilo me la pena Soy el porquí Tengo toda la voz De Carmen de Mairena A la mierda Ya está afuera Mi punto débil Mi punto débil Que me pongo muy nervioso O sea Ese es cien por cien Yo vomito muchas veces Antes de batalla Y todo O sea Una colada Yo me pongo muy nervioso Lo llego a pasar mal Y todo Ya últimamente Lo estoy intentando Controlar más Y mi punto fuerte Mi punto fuerte Yo que sé Que intento hacer Un poco de todo Y también creo que puede ser Que cuando Que como soy andaluz Y duermo mucho Pues me levanto Pienso que No sé Cuando lo consigo disfrutar O sea Cuando consigo disfrutarlo Es cuando Cuando mejor me veo Así que mi punto fuerte Es que eso Que cuando consigo disfrutarlo Creo que no bajó el nivel ¿Sabes? Pero mi punto débil Es eso Que me pongo muy nervioso No tengo mucha confianza En mí ¿Sabes por eso? No No tío Me aseguro Desde fuera ¿Quién es el Fiestyler español Más completo O que más te guste En tu opinión Vale Más completo O que más te guste Su estilo en general Objetivamente El más completo Creo que es Chuty Y eso creo que no es debatible En cuanto a completo De hecho Hace poco Y se hizo la competición Esta La Mock Wanted Bueno hace poco Pero que era De a ver quién era El más completo Y ganó él Así que Yo creo que En cuanto al más completo Chuty Y después que me gusten Es que Sinceramente tío De verdad que si Te lo pudiera decir Uno te lo diría Pero es que Me mola tanto Que haya variedad O sea Me mola mucho Zasco Tío Porque ya te digo El rollo métrico que tiene A mí siempre me ha gustado El tema de la estructura Y tal ¿Sabes? No tan Pero no tan metricalizado Por sílabas ¿No? Porque Zasco Lo que viene Lo que su estilo Es que muchas veces Rima silábicas ¿No? Y eso me fascina Vaya Entonces Zasco me flipa Bueno y de hecho He hecho muchas batallas Con él en pareja Y vaya Es de los que más me mola Pero después Tengo un estilo opuesto Como Blom Que es ingenio Y es directo Y también me encanta Tío ¿Sabes? Después Chuty Como lo he dicho Por lo completo que es Y tal Y sobre todo La agresividad que tiene Me encanta también Es Kone también me flipa Tío Porque es chulería Pero es que Podría estar así todo el día Tío Es que me molan Me molan muchísimo Tío Y por eso Pero vaya Podría estar todo el día Así Es que me gustan mucho Tío Me gustan mucho Soy muy fan de todos O sea Tú puedes decir que los odio En el escenario Pero soy fan de todos No es que encima Sois todos colegas Y bueno Y te diría M. Simen y tal Pero es que un chaval Que es de mi crew ¿Sabes? Que decidez ¿Sabes? Es que Como si te digo FJ también Que es muy colegal Es que no sé Me mola que haya variedad Básicamente Ah si lo tiras de nebo Ya sabes que soy el mejor Puede hablar de deporte Porque en todo soy ganador Y si hablamos de deporte ¿Qué coño hace este jugador Con el doble tempo De la velocidad De Usain Bolt Ya lo sabes Un solo improviso También compone Haces canciones Y eso De hecho Empecé a A componer antes que improvisar ¿Sabes? Y tengo muchas muchas letras Lo que pasa es que tío Subí un par de temas Y las peñas le molaron Y tal Pero hace tiempo Antes de tener a lo mejor Esta repercusión Entre comillas Y le molaron Pero lo borré Porque era más chico De hecho creo que hay uno Que está subido Cuando tenía 14 años Una colada Pero tengo muchas letras Y lo que pasa es que soy muy vago Pero ahora es que sí que quiero subir Cosilla y tal Y tío Ahora te pregunto a ti Tío Del mundo del parkour Y tal ¿Sabes? Quitando a ti Quien es el que más te mola Y tal ¿Sabes? Bueno Te voy a decir No te voy a decir Ni de quién es Shiffer Vosotros seguro que lo conocéis Lleva entrenando como 13, 14 años Así Y es completísimo A un nivel increíble O sea Es como si tú coges un mando de la play Triángulo R1 Y haces lo que quieres Claro Lo que quieres Por ejemplo yo Mi entrenamiento es parkour O sea superar obstáculos Pero acrobacias no practico Nunca practicaba A mi me gusta superar obstáculos Lo que te he dicho Por ejemplo estaba en un quinto piso Y bajaba piso, piso Pam, pam, pam Luego lo veras Me va a la nación Y no sé El cambio de él Hace todo Lo que quiera Y lo haces todo con una soltura Una facilidad y tal Y es que es flipante Que bomba tío Y la otra pregunta que tengo Dime Aparte de parkour ¿Entrenas otro tipo de deporte O tonificación o algo O parkour 100%? Nada, nada, nada Parkour 100% De hecho últimamente Con el lío que tengo O sea Estoy Porque subo 2-3 vídeos por semana Y tal Y hago un vídeo Que dure 20 minutos Para editarlo Para ser una mentira Pero supuestamente 8 a 10 horas ¿Vosotros imaginaros Que me voy un día Desde las 8 de la mañana Hasta las 8 de la tarde Grabando todo ¿Cuántas horas de grabación hay ahí? Nada más que para verla Ya son horas Ahora recórtala Pon la musiquilla Escúchala una vez Otra, otra Yo acabo rayadísimo De escuchar mi voz Una y otra Diciendo lo mismo tío De hecho cuando estoy con mi novia Ponte los cascos ya Como cuando has tocado en Instagram Y no lo puedes subir Todo el rato Igual tío Pero no sé Antes de parkour Juego al fútbol Yo lo veo así Como casi todo el mundo Pero en cuanto así Deporte urbano y tal De hecho como me pongas A bailar soy malísimo A cantar soy malísimo Bueno de hecho Ya habéis visto el vídeo Incluso usando con Encimeo Aunque bueno Dentro de lo que cabe Dentro de lo que cabe Algo ha rimado Algo rime O sea yo pensaba Que iba a ser una puta vergüenza Obviamente No es que esté muy bien La verdad Pero eh Que Encimeo No creo que se haga No no Hasta Encimeo me lo dijo Me dijo que flipó Pero digo que no creo Que él se haga ocho mortales Que se haga ocho mortales No 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 De hecho bueno De hecho vaya que Suéltalo suéltalo No hago por ti Wow me han dicho Ah vale Si si Estás bien Le fatteno Le fatteno Bailar Cantar Dibujar Es que soy malísimo En todo Pero bueno En parkour Muchos años Mucha constancia Y bueno Yo creo como todo Incluso algo que no se te dé muy bien Si eres constante Con el tiempo Pues tienes tus frutos En un futuro Estás viviendo de esto O que pasan 10, 20 años Estás con un trabajo Y no tengo nada que ver O Hombre Yo con 40 años No me quiero ver Haciendo free Por ejemplo Cantando Pero no es algo Que para toda Toda la vida ¿Sabes? Creo yo O sea yo creo que es importante Tener algo aparte Así que bueno Hombre si fuera posible Sería la polla Te encantaría Si pero Es difícil Tío La última pregunta ya Es que bueno Tienen muchísimos seguidores Pero no seguidores Que le gusta lo que hacen Sino que Joder Que te aprecian un montón He mirado por curiosidad Si tienes club de fan en Instagram He visto poneros 20 cuentas distintas La gente te aprecia muchísimo De hecho Me han insistido tanto Porque vengas aquí Porque de verdad Que te aprecian Te digo muy en serio Así que si Bueno Mucha gente te va a ver Y tal Si le querías mandar algún mensaje O lo que sea Yo es lo que digo Yo soy un chaval normal Como vosotros Como cualquiera De barrio normal Y entonces estas cosas A mi me dejan loco ¿Sabes? Porque ya te digo Yo siempre soy un chaval normal Y ahora me gusta rapear Y ahora de repente Pues no sé Mucha gente No sé Por qué Si les gusta lo que hago Etcétera Pero Que es verdad que Yo que sé Que últimamente Sí que estoy recibiendo Me apoyo Y nada Lo único que puedo hacer Es agradecérselos Tío Y siempre incluso por mi red Intento agradecérselos Intento contestar A los que puedan O también O a veces me han hecho regalos Y todo Y vaya He quedado con ellos No sé Que yo lo veo Súper grande Tío Pero sobre todo Por eso Porque no concibo Que me puedan seguir tanto ¿Sabes? Porque no sé Ya te digo Yo me considero un chaval normal Y entonces Pues cada persona Que me apoye O cada persona Que por la calle Me diga algo Y me pare y tal Mucha gente me dice Tío lo siento por molestarte Pero a mí no me molesta para nada ¿Sabes? A mí me gusta hablar con la gente Y tal Y coño De hecho Me llena ¿Sabes? Esta gente ha gratificado también Claro tío Así que coño Llevo mucho amor para vosotros Tío Seréis los mejores Que sin ellos No podría estar viviendo Yo lo que estoy viviendo ¿No? Como el que dices A estar en una nube ¿No? Ahora mismo Sí Yo no podría ir Yo qué sé A un evento A rapear Para que me vea gente Si no quiere verme la gente ¿No? Como el que dices Ya ya obviamente Entonces A mí yo no sé Yo se lo tengo en cuenta Tío De hecho yo cuando acabo un evento Siempre Casi siempre Mientras sea físicamente posible Intento hacerme fotos con todo Intento Siempre digo Venga voy fuera Intento hacer fotos A la mejor que me cogen ya Por el cuello de los organizadores Que no puedes cabrón Vete Pero yo sí que Yo que sé Intento Cuidar la gente Yo creo que a lo mejor Por eso te aprecian tanto Tío Porque El hecho de que tengas tantos fans Y te vuelques con ellos También Hace que te aprecies mucho Para hablar mal Pero eso es tío Que me emociona aquí Así que Bueno Pues hasta aquí Mi entrevista Y ahora no no Vale 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 ¿Y tú qué tío Con El tema de los De que te haya subido Así tan Porque coño Es verdad que hace unos meses Tenías muchos menos suscriptores Y ahora como que te ha subido Así como más de golpe Sí de hecho Tienes que saber una cosa Porque yo hace 3 o 4 meses Ya me a BTA Mira Si Ale segura ¿Eh? Ale segura ¿Quién? No mira Mira Para el número de zasco Para hacerte una entrevista Y tal Ah vale No pero que la quería hacer La quería hacer coño Y luego le mandé un WhatsApp Y le dijo Bueno agregame Y tal Y no sé qué Te mandé una entrevista Y no sé qué Ni la escuchaste ¿Qué dices cabrón? No porque tengo el móvil vetado Tío No si llevo Yo de hecho Me cambié de número Hace dos semanas Sí de hecho Lo hablé con zasco Cuando lo vi Pero me dijo ¿Cuál es? Le dije Venga guay Del tirón Cuando esto No sé qué No sé cuánto Lo que pasa Que me sé Será cuando yo vaya a Alicante Porque me sé Que eras de Alicante Pero al final Al final coño Porque yo haciendo parkour Llevo ya 12 años Pero contando mi vida A Youtube Es decir Sí, soy a mis vídeos De parkour a Youtube O sea Cada 3-4 meses Hacía un vídeo Recopilando mi salto Y tal Pero ahora subo Todas las semanas Contando mis viajes Mi experiencia Con mi fan y tal Y claro pues Por ejemplo Yo nunca he ido a una ciudad Que no está en mi vida Hacer una quedada Que vengan 200-300 personas Que me reciban con llantos Con abrazos He podido estar horas y horas Firmando autógrafos Sin parar Y la gente me dice Tío Como a ti te dicen ¿Cómo tienes tanta paciencia? No, no Hasta que no se vayan todos Con contentos No paro tío Y también recibo Muchísimos mensajes de apoyo Sobre todo gente de Pues también hago vídeos De motivación y tal Para la gente Para nuevas generaciones Que no se ven capaces Que reciben bullying y tal Como yo sufrí de eso Cuando empecé Por eso me gusta mucho De hecho mira este mensaje Que es el de Believe in yourself Que es confianza en uno mismo Entonces por eso Me encanta A nosotros chavales Motivarlos Que enseñarles Que si yo he podido Que ellos pueden y tal Y siempre animándoles Lo máximo posible No solo en el tema del parkour Sino para lo que sea En lo que ellos quieran Claro Que sea constancia Y el tiempo puede acabar en su lugar Y Claro yo lo que pienso Es que si lo haces disfrutando Es cuando llegas lejos ¿Sabes? Si lo haces pensando Quiero llegar a esto No también Es que lo haces pensando En voy a hacer esto Porque quiero tener Cien mil seguidores Quiero vivir de esto Y quiero ir por la... Es que no Es que no Es que no Es un desastre Bueno en Youtube llevo Cerca un añito y tal Y el hecho de No sé De que te paren por todos sitios Vaya a la ciudad que vaya Gente apoyándote Gente que Claro Que no te lo crees De hacer feliz a la gente Tío Eso es lo que A mi me llena muchísimo O sea A mi me han llegado Correros electrónicos De padres Dándome las gracias Porque he hecho feliz a sus hijos Que han visto en situaciones Que tal Que no sean como tiras pa'lante Y que gracias a mis vídeos Gracias a mi Si tío Su hijo está feliz Que no saben como agradecérmelo Y tal Y son cosas que Esas son las mejores cosas Tío la verdad Que me llevo También me recibo De hecho Es que eso Es Yo que sé Es que Sobre todo eso De ver que puedes hacer Que cambies la peña Tío Si Yo igual tío Hace poco estuve con De hecho ahora que os lo has contado Tío hace poco estuve con Chuty Con Khan Dando un evento benéfico Y la peña como que trajo 500 kilos de comida O así Después en el Gamer Khan Fuimos a dar una charla Yo FJ y Sacro Y tal Y nos pusimos a improvisar Y los chavales Cuando nos fuimos Los monitores nos dijeron Que estuvieron ahí todo el día Improvisando Y que una madre le llamó Diciendo Mira que mi niño Es súper cortado Que coño Que le hacían bullying Y eso Y que era como ¿Sabes? Y el niño de repente Ahí rapeando Todo suelto con los chavales Yo que sé Esas cosas como que te alegran Tío Entonces Te entiendo Vaya Perfectamente De hecho eso Me doy cuenta Que tengo mil cosas En común contigo Sí, sí, sí Conforme te iba haciendo Una entrevista Y bueno Y conforme tú Me la estabas haciendo A mí también Me he dado cuenta Que sí Tenía muchas respuestas Que bueno Tú entumé un día Yo en el mío Pero que es muy muy común Y bueno La verdad que no tengo Más preguntas La verdad que Muchas gracias por tu tiempo Tío Y tío Yo no sé si te lo he dicho Pero Yo hace Bueno El sexto primario Por ahí Yo me he molado el parkour Y de hecho Algún saltillo No juegas que también salta Algún bueno No salto Me partiría las piernas ahora Pero sí que de chico Daba saltillo Pero yo me he enterado Que tú Bueno Con el simen rapeaste ¿Y qué pasa? ¿Vas a rapear con mi colega gitana Y conmigo no? ¿O qué? Hostia ¿Un cambio para veres contigo? Pues la gente La gente le va a encantar Hombre Yo me la voy a pegar seguro ¿Sabes? O sea Bueno Yo pegarme no me la puedo pegar Pero el ridículo Sí lo puedo hacer bastante Hombre Pues yo creo que Si lo apoyan mucho Se puede hacer Tío Que yo te dé una clase de parkour Y también una clase de free Venga Venga Pues yo lo veo de lujo Tío Así que chavales Si queréis que esto Madre Ya que es la que se va a liar Tres vídeos Que me va a tener Con Betea Eso es Porque ya Betea Me costó pillarlo Pero ahora que lo he pillado Tío Un andaluz Mira El andaluz duerme todo el año Pero cuando lo despierta Ya es un pesado Tío Pues aquí lo tienes Tío Primer vídeo entrevista Segundo el rap court Tercero Dando clasecita Venga Venga Pues chavales Quiero que petéis el botón de like De me gustillas Que es que Que pongáis comentarios Matarse a like Pero no por mí Sino para ver como me la pego ¿Sabes? Para ver mis tortas Tío Y por este tío Que es un máquina Que se lo merece Que el cabrón es súper humilde Tío Y va a todos lados Y coño Es el puto amo Tío Así que dadle apoyo Muchas gracias Tío Así que ya sabes Chavales Nos vemos en el siguiente vídeo Ah bueno Las redes sociales Momento spam ¿Tienes canal de YouTube o algo? Pues... Venga Momento spam Tengo un canal Pero soy muy vago Tío Como buen andaluz Soy muy vago Y tengo dos vídeos subidos Dos free Y la gente está ya Sube free Sube free Pero tengo ahí dos vídeos Que bueno Yo te paso el canal Y lo pones Y en ese canal Voy a subir Tanto freestyle Como temas ¿No? En un futuro Vamos en resumen Que vayáis a su canal Y os suscribáis Yo os lo paso Y el que quiera meterse Que se meta El que no Pues nada Si le queréis dar like Bien Si le queréis dar dislike Pues le dais Me da igual Lo tengo ahí aparcado Pero bueno Si os gusta lo que hago Pues ahí subiré freestyle Y canciones ¿Sabes? Así que guay Y ya pues Redes sociales Todo así con el dedo Y aparece un tono aquí encima Pues nada El dedito Si no no sale El dedito Ahí va Claro Están ahí Las puedo coger Sí claro Los huevos de tío Pues guay Pues nada Las redes sociales Las pondrá este Pero bueno Vale Seguro al er Y alfon Barra baja Bta No Ahí va Ahí va Ahí va Así está Nos vemos muy pronto Que la vamos a liar por YouTube Ya sabéis chavales Nos vemos pronto Cuidado Un abrazo Que huevo Tío Tengo de un lugar Donde la amistad Se forja Pasando un canuto Mientras las pasas canutas Yo La verdad no es dolorosa Doloroso es ver marchar Los labios que la pronuncian